Bienvenidos a mi canal y en el día de hoy vamos a hacer una reparación de una pared que tiene humedad que tiene salitre y ya se cae toda la pintura así que vamos a ver la forma práctica y sencilla de repararlo acompáñenme en este video y bueno, sin más vueltas entonces vamos al tutorial bien amigos, como les comenté, este es debajo de un asador, de un fogón vamos a ver el estado en que tenemos la pared está completamente ya la pintura deteriorada tenemos indicio igual de salitre vamos a sacar toda la puerta primero para poder trabajar tranquilo el espacio bien, ahora con una espátula, una espátula de este tamaño vamos a sacar todo lo que es la pintura lisa a ver si yo les puedo mostrar voy a acercar la cámara ahí vamos a sacar todo lo que es la pintura vale aclarar que la humedad que tenemos aquí no es la humedad que sale de la fundación es la humedad que concentra, como este es un lugar cerrado, se condensa entonces bueno eso es lo que genera la salitre y el deterioro de la pared bueno amigos, ahora si vamos a picar un poco, sacar un poquito todo lo que está flojo de la pared no más de un centímetro, centímetro medio picamos para poder proyectar lo que es la cerecita vamos a sacar todo el material que está flojo sacamos todo el material flojo aquí mis amigos pueden ver como cae con facilidad esto prácticamente con el golpe del cortofierro nada más ven, entonces de esta forma vamos a ir picando toda la vuelta toda la vuelta para después poder poner lo que es el hidrófugo ok y acá amigos como ustedes pueden ver ya piqué todo lo que es el borde de la pared saqué todo el material que estaba flojo todo hasta el fondo bueno hay una parte que no lo saqué porque no era necesario estaba buena la para esa parte así que bueno listo entonces para para empezar a trabajar con el tratamiento para la humedad vamos a aplicar una capa, esto es muy importante, una capa no muy gruesa, una capa de 5 milímetros, 1 centímetro también para que tengan en cuenta hay que hacerle un buen llaneado, un buen rasado, un buen alisado sacamos todos los poros que no nos quede el poro donde pueda donde pueda meterse la humedad no es cierto entonces lo vamos haciendo en forma pareja recuerden una capa de no muy gruesa vamos a poner un parche aquí polizamos bien tenemos que dejar el espacio como para poder hacerle el reboque fino arriba o un concreto igual, porque la cerecita en realidad tiene que después de un cierto tiempo, una hora o dos, lo ideal sería taparlo con un material, con una cal o con un concreto, sobre todo si está fuera, si está en intemperie. Acá en este caso no es tan necesario porque estamos en un lugar cerrado y estamos a una temperatura normal, así que no es necesario taparlo de inmediato, pero sería lo recomendable. Entonces acá ya tenemos una forma de aplicar lo que es la cerecita, sería una técnica o un tip, como ustedes lo quieran llamar. A ver, es muy importante el rociador, de esta manera, y vamos a pasar nuestra cuchara. Y así vamos a evitar que no nos quede ningún poro para que la humedad se pueda filtrar por ahí. Dejamos secar 10-15 minutos y acá ya estaría listo para colocar, para poner lo que es el revoque fino o la mezcla blanca. Este sería el tip número 1. Ahora les voy a mostrar el tip número 2. Acá en el tip número 2 me quiero detener un segundo para mostrarles esta técnica que funciona muy bien igual. Y bueno, acá tengo, lo voy a mostrar. Este es una pintura poliuretánica base acuosa. Acá en este recipiente tengo un adhesivo látex. Entonces, vamos a mezclar 10 partes de la pintura, una parte del pegamento adhesivo látex. Los dos, aclaro que los dos son base acuosa. Mezclamos y le vamos a dar una mano a la pared. Yo ya tapé todos los hoyitos que estaban ahí. Le vamos a dar una mano a la pared. Vamos a dejar secar aproximadamente 2 a 4 horas y vamos a poner lo que es la cerecita. Ya pasaron más de 2 horas, así que ahora lo que voy a hacer es empezar a... a pasar la capa aisladora, la cerecita. Nuevamente una capa muy fina, unos centímetros más o menos. Y nos estaremos viendo al final del video. Bien amigos, de esta forma hemos aprendido a tratar lo que es la humedad de la pared en estas dos técnicas. Así que bueno, muchas gracias por ver este video. Suscríbanse, denme un like, compartan y nos estamos viendo en el próximo video. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!